Gracias por estar en vuestra casa, que no es otra que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y muy especialmente en este caso a José Luis, que luego agradecerte no solamente tu presencia hoy aquí, sino nuestro reconocimiento, que es el reconocimiento que es tu obligado cumplimiento, porque además no lo creemos, en el sentido de los años que has estado al frente de la Federación Fines de los Ríos, los que hemos podido seguir fundamentalmente el papel que habéis realizado, pues quiero destacarlo hoy aquí, y que bueno, en junio si lo dejas, yo espero que sigas en los ámbitos de educación, trabajando y remando para que podamos entre todos hacer una educación mejor en nuestro país, y por supuesto, pues a Garceli también, gracias por tu trabajo, ya más en Fuenlabrada. En principio, pues también, en este caso, quiero dar la enhorabuena, me he informado que muchas y muchos de vosotros, vosotras, sois nuevas en lo que es las ámpares de los colegios, deciros que lo digo además con motivo, es un tema ilusionante, apasionante, a la misma vez, también hay momentos menos gratificantes, esto está claro, no os prometo felicidad en este caso, pero sí estoy convencido que la labor que vais a realizar, sobre todo aquellos que os habéis incorporado al tema de las ámpares de los colegios, pues no os cabe la menor duda, que es muy interesante, fijaros, yo llegué a Concejal y vine de las ámpares, o sea, ya después al tarde, ¿no?, en este caso, fui fundador para la primera coordinadora, entonces se llamaba APAS, que fue en la Brada, allá por el año 80, y bueno, pues la verdad es que fue un también momento, ya en aquel momento debatíamos sobre los deberes, o sea, ya debatíamos sobre los deberes, sobre todo recuerdo una reunión hasta las 12 de la noche, porque eran masivos, vamos, eran en el colegio Cervantes, que fue tremenda, pero bueno, no os voy a aburrir, lógicamente, contando un poco la historia del movimiento educativo en nuestra ciudad, y donde los padres y las madres han jugado un papel vital en todo momento, inclusive en los años con mayores dificultades, eso no quiere decir que ahora no existan, ahora existe otro tipo de problemas, antes nuestra mayor preocupación era escolarizar a los niños y a las niñas, porque Fonagada, pues, fue ya el considerado la ciudad más joven de Europa, y tendríamos que construir de 4 o 5 colegios todos los años, ¿no?, es decir, esto es una auténtica realidad. Los problemas son diferentes, y por lo tanto también os tengo que felicitar por los dos temas que vais a lo largo de estas jornadas a debatir, que es el acoso escolar y los deberes a debate, creo que son dos temas que por múltiples razones están en este momento en actualidad, en este sentido, y conviene que entre todos y entre todas se reflexione para poner cada uno y cada una de nosotros pues nuestro grano de arena para mejorar lo que es la educación. Y agradeceros también que además os va a permitir esto también conocer, sé que conocéis todas las políticas de acompañamiento que hacemos a los centros educativos, que son las becas a las cuales se refería el concejal de educación, en que somos el primero y el único ayuntamiento de España, y hay que decirlo caro y alto, que tenemos cubierto desde los cero hasta la universidad. Eso que algunos, cuando debatimos los presupuestos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, consideran que es una subvención y nosotros consideramos que es un derecho. Un derecho que hemos tenido que cubrir, porque ese derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, pues han sido otras administraciones las que lo han recortado, y nosotros dentro de nuestras posibilidades, como ayuntamiento, consideramos que ese derecho que tienen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, para poder tener unas mejores condiciones en el marco de la educación, pues está también dentro de nuestro primer quehacer como administración más cercana a los vecinos y vecinas que conocemos y sabemos los problemas en una situación de crisis económica como la que vive nuestro país, pues cualquier tipo de recuperación de esos derechos por parte de, aunque sea una administración local, pues siempre es muy interesante. Pero vais a conocer también algo que estamos, llevamos años haciéndolo, venimos trabajando, esta es una labor quizás más silenciosa, más de cara también a los profesionales y también con el mundo educativo en general, pero muy importante que es el tema del papel que están jugando todas las delegaciones del área social y del Ayuntamiento de Fuenlabrada, incluida nuestra policía local. Y me refiero al Programa Integral de Seguridad Escolar y el Plan de Acción contra la Violencia Escolar. Es un programa que venimos realizando hace algunos años, que cada año vamos mejorando, que cada año vamos avanzando ante una situación que se vive y que no podemos meter la cabeza debajo de la mesa y olvidarnos de que en los colegios y en los centros hay sus problemas, hay sus problemas a veces también de determinadas convivencias y que desde la administración local pusimos en marcha y que en este momento está siendo, tengo que decirlo, reconocido por distintas administraciones como uno de los programas más importantes que un Ayuntamiento viene realizando respecto a todo el tema que tiene que ver con el acoso escolar o contra la violencia escolar. Y en este caso, pues, quiero felicitar que se haya acogido este tema y quiero felicitar una vez más a todas las concejalías, pero sobre todo en este programa a la policía local de Fuenlabrada de su implicación, de su excelente trabajo, reconocido en todo lo que tiene que ver con los temas que anteriormente, pues, hemos formado. Estos derechos, estos derechos que nosotros entendemos como derechos, al contrario de otras fuerzas políticas, pues, era una subvención de las becas, también es cuando hemos iniciado todo lo que es, hemos tenido que llamar ayudas a las familias con hijos e hijas universitarias, porque legalmente no les podíamos llamar becas, qué cosa más curiosa que haya una ley del gobierno de España de reforma local que impida que podamos dar becas a nuestros universitarios desde la administración local y le hemos tenido que denominar, pues, ayudas a las familias con hijos e hijas en edad universitaria. Esto es apostar por el futuro de esta ciudad. Contra más universitarios tenga esta ciudad, más futuro va a tener, más futuro va a tener. Y si hoy no damos prioridad entre todos y entre todas a esa acción, a esa posibilidad, estaremos perjudicando el futuro, no solamente de los jóvenes ahora, que serán mayores el día de mañana, sino estamos perjudicando el futuro de la ciudad. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes y no cabe la menor duda que el hecho de ir también a que muchos jóvenes de nuestra ciudad vayan a la universidad es garantizar el futuro de esta ciudad. Por eso estamos implicados, como estamos implicados con esos de cerca de 1.400 niños y niñas que reciben la ayuda de comedor del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ante una situación compleja y complicada que muchas familias de Fuenlabrada. Esto para nosotros es prioritario. La Comunidad de Madrid da 200 y pico ayudas a comedor escolar, nosotros 1.400, y he incluido los meses de vacaciones o de centros abiertos en este caso. Este esfuerzo, quiero resaltarlo aquí, porque cuando voy a algunos barrios y le digo a los vecinos, mire usted, una acera la podremos arreglar en cualquier momento, pero el segundo que perdamos con nuestros niños y con nuestras niñas y con nuestras familias, eso no les quepa la menuda que no lo vamos a recuperar. Por lo tanto, como ciudad, como movimiento ciudadano, que son las alpas, tenemos que tener también esa sensación de que la mayor apuesta que tenemos que hacer entre todos son por potenciar la educación en nuestra ciudad. Y eso es lo que como alcalde y como el equipo de gobierno que presido, pues estamos comprometidos y estamos rompiendo muchas barreras que nos ponen otras administraciones, pero que yo creo que con la ayuda de todos y todas estoy convencido que ese viaje lo vamos a ganar para conseguir en Fonda Grada el hecho de trabajar por nuestros niños y nuestras niñas. Y nada más, simplemente felicitarte, José Manuel Simancas, lo conocemos mucho por Zingui, pero José Manuel Simancas es el nuevo presidente, desearte a ti y a tu junta directiva en este recorrido, éxito, porque será también el éxito de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Y bueno, ahora ya, como se dice, pues quedan abiertas las 26ª jornadas de Ampar de Florida. Nada más, muchas gracias. Aplausos